Buenas noches, Leo. Buenas noches, Nacho. Bueno, hoy se estrena la película Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt. Se trata de un filme de zombies. Se basa en el clásico argumento de una epidemia de muertos vivientes que azota a la Tierra y amenaza a toda la especie humana. Si les parece este, vamos a ver el tráiler. ¿Es algo veloz? No. ¿Vive en las altiplanicies de África? No. ¡Oye! ¿Gary? ¡Suba su auto ahora! ¡No baje del... Cielo, ¿estás bien? Gary, Gary, ¿qué es esto? Es a nivel mundial. ¡Giamán! ¡Giamán! Esto es un típico ejercicio hollywoodense, pasatista, destinado a que los espectadores se entretengan un par de horas, pero que no aporta nada en materia de reflexión, ¿verdad? Esta gente, la gente está aburrida de esto, hoy lo que garpa, si se me permite la expresión, es la conciencia social. Si estos señores, yo creo que si quieren que alguien vaya a ver su película, tendrían que modificar el tráiler un poquito, de modo que refleje los graves problemas de este mundo, problemas reales, problemas que nos afectan de verdad, como especie humana, como seres humanas, como civilización, ¿verdad? Podría ser, honestamente, me permití elaborar un tráiler como es mi costumbre, este, lo voy a sugerir, este tráiler, si lo quieren ver, por favor. ¡Garry! ¡Suma su auto ahora! ¡No baje del... Hola, soy Paul McCartney. Yo suelo decir que, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Terry, Terry, ¿qué es esto? Es a nivel mundial. Podría decirse que los pollos y los pavos son los animales más maltratados sobre la faz de la Tierra. Son miles y miles. El ganado criado para carne y leche tiene una dieta antinatural. ¡Gamón! Como sucede con los cerdos, la pistola de aturdimiento es muchas veces ineficaz y causa incluso más agonía. La matanza ritual es a menudo tan cruel como los métodos convencionales. Comer carne es malo para nuestra salud, para el medio ambiente, y contribuye de manera directa al maltrato atroz de los animales. Terrible realmente el problema del consumo de carne, pero bueno, ¿qué les parece el trailer este? Mucho mejor, ¿verdad? Dos cosas. Pienso que deberían darle de comer a la gente crítico directamente. Usted, Christian Font, toda esa caraña de gentuza. Y por otro lado, o sea, esta no es la forma de ponerle mensaje a una película. Poner al peor bajista de la historia del rock a hablar desde la carne. Eso no es darle sentido a una película. Además, a mí me dio hambre. A mí me dio ganas de comer un chiquito de carne. Sí, sí, sí. Bueno, saludos, morón. Nos esperamos la semana que viene a ver si nos comentan la película y no el trailer. Lo que pasa es que para eso tendría que ver la película y no pienso hacerlo. Soy crítico de cine. No veo película. Está bien, siga manteniendo su oficio. No le vamos a decir como tiene que hacer el suyo. Siga sin ver las películas y comentelas.